Reinventarse o morir la plaza de abastos de Lorca lo sabe mejor que nadie. O nos adaptamos, nos reinventamos, si no el comercio tradicional, en breve se puede ir al garete. Desde hace un tiempo, muchos supermercados están haciendo sombra a los mercados tradicionales. En el supermercado la gente va y coge de todo a cualquier hora. Tenemos un horario más limitado de atención al público, porque evidentemente cuando no estamos aquí tenemos que estar elaborando nuestros productos. Por eso, dos nuevas iniciativas de negocio han hecho resurgir este lugar de Lorca, creando un nuevo concepto de mercado. Estamos paseando por un mercado tradicional, compuestos de toda la vida, pero donde también podemos encontrar rincones tan especiales como este. En estos rincones está muy presente la herbología, pero también el café, la cerveza artesanal o diferentes quesos. El rincón coloquial ha contabilizado en un año y medio 758 personas distintas que no habían venido nunca a la plaza de abasto. El resto de negocios también está poniendo su granito de arena. Ampliando el valor que se pueda hacia el cliente, para facilitar a aquellas personas que no pueden venir por la mañana, pues que vengan algunas de las tardes. Porque hay una cosa que destaca por encima de todo en los mercados de toda la vida. Llega un momento en que tus clientes son tus amigos y eso es un plus. Cuando tú tratas a un cliente como un amigo, pues evidentemente lo tratas mejor. Y esa es la clave principal para que sobrevivan durante mucho tiempo más. Gracias. 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 Gracias.